Un dinero pasivo, que es el desveno, a un activo. Claro. Minerva. Eso es. Se ve complicado. No, usted me lo mandó Dios, fue el toco. Mira Nelly, si hacemos otro piso, uno lo vendemos de una vez para recuperar de una vez algo de lo invertido y los demás lo alquilamos. Ahí voy. Pero hay otra cosa, hay otra cosa, que es la que yo sentía el por qué usted elegió la universidad, la universidad está allí. Eso fue una diversión. Entonces, si la universidad está cerca, si tengo la miel muy clara, la mosca llega en fase. Y lo que se da es el concepto parásito. ¿Cómo es eso, Calderón? Ya viste una vaca que tiene el pajarito arriba, ¿verdad? Ustedes viven en ese videón. Sí. El pajarito le quita la pulga, la vaca se deja y los dos ganan. Entonces es lo mismo que pasa, la universidad necesita que el estudiante pueda dormir, porque si duerme, va a estudiar. Si no, no tiene forma. Entonces, como la universidad sabe, se lo puede poner aquí, que el estudiante va a pasar el día completo dentro de la universidad. Lo que me está diciendo es que la universidad lo que necesita es que sencillamente tenga un espacio para dormir. Me doy a entender, ¿no? Si la universidad sabe que el estudiante necesita, mamá, un espacio para dormir, porque están en la universidad, solamente me voy a preocupar en mi edificio, en resolverle a ellos el problema más grande que el de dormir o tocar y por añadir una. ¿Por qué? Porque veo que lo que ha pasado antes, que tenemos casas o apartamentos de tres habitaciones, donde el estudiante lo que va a usar es el 20% de la estructura. Y los otros la estamos malgastando, por eso no quieren pagar, porque se le encuentran muy caras, porque ellos de 100 están necesitando 20%. Entonces, ¿qué pasa? Yo cojo esta casa y el espacio que la lleva. Si yo salen a buscar esa casa allá afuera, ¿cuánto le piden? Uf. ¿Qué es UF? Un paquetón de cuartos. Supongamos que le piden por una casa de tres habitaciones. ¿Se te haga pedir hasta 20 mil pesos, mi ciudad? 20 mil pesos. Cuando yo vivo 20 mil pesos, mira, a mí me hace un ruido que me quema, porque estoy viviendo una casa que tiene 120 metros. Si yo fuera a hacer una habitación, una casa de estudiantes, un edificio para estudiantes, en donde aquí tiene 120 metros, le están quedando a 20 mil pesos. Y yo divido esta casa y hago que quepan seis. ¿Cuánto pagaría un estudiante por dormir? ¿Va a pagar de cinco a seis mil pesos? No, porque aquí no hay nada de seis mil pesos. No, no hay nada. Él va a pagar lo mínimo que encuentre en el mercado. Claro, si la casa más barata está en 20, 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 si la va a dividir en tres. Él va a tener que dividir. Si no tiene que dividir, la va a tener que pagar en 10, porque eso es lo mínimo que hay. Una casita de una habitación no tiene, el mínimo 10. Pero ¿qué pasa cuando yo le digo, mira, no pague 10, yo te voy a resolver el problema de dormir y te voy a cobrar simplemente ocho. Cuando multiplico ocho por seis, ¿cuánto es? Son 48, se lo voy. 48. Entonces, cuando yo veo 20 mil versus 48 mil, estoy hablando de que estoy casi, casi, casi. que estoy duplicando lo mismo, con el mismo tamaño, la misma, sencillamente porque estoy sacando de la casa las cosas que ellos, un pasillo que ellos tienen aquí, lo estoy convirtiendo yo en habitación. ¿Para sacar el cuarto? No, el pasillo no me produce un peso. Pero con los metros cuadrados que se construye un pasillo, yo saco una habitación. Exactamente. Con los metros cuadrados que se construye un área de lavado, yo saco una habitación. Con los metros cuadrados yo saco un parqueo, pero el parqueo no me da dinero. Ni el patio, ni el pasillo, ni la escalera, ni cómo hacemos. Entonces, si yo necesito enfocarme, el problema que de todas aquellas rentas en que es 2 mil, todos los otros ponen ahí duras. Esa matemática de que la más barata del mercado por aquí cuesta 10 y por ahí ellos van a costar 8. Eso sí, solo si yo le ofrezca lo mismo. ¿Qué es eso, Calderón? Vamos a montar un hondo, vengan ustedes y yo. Hay una comparación de precios cuando yo ofrezco lo mismo. Pero cuando comienzo a ofrecer cosas que ellos necesitan, que no pasen en el mercado, que no pasen en el mercado, eso se llama monopolio. ¿Ok? Si, si, si Mel y yo, o mi Nero y yo, ahora mismo, entramos a esa casa, ¿qué ven? Ah, vemos que la casa tiene mueble y también tiene internet. Como yo entro a esta, no tiene internet, tiene mueble. O sea que si yo adquiro en 10 mil la casa, le voy a tener que sumar 2 mil de internet, y voy a tener que coger un financiamiento de lo que sea, cama, petufa, para poner, entonces pagar 5 mil más. Y tener mis cosas aquí, pues yo voy a durar 5 años ahí, tengo que tener una estufa, tengo que tener una neverita, mi Nerva, tengo que tener algo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sumo, en su mente de ellos, ellos están viendo 10 mil más 2 mil, son 17 mil. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo, a lo mío, no a cada habitación, sino a todas las habitaciones, hago 6 habitaciones, que en su mente, ellos están, ya te importa pagar 17 mil porque lo tienen que pagar obligado, y yo la llevo a que solamente me paguen 15, y yo le voy a suplir de un Londres, con la valora para que la ven todos, de una nevera grandota, o vale la nevera para que todos almacenen su comida, de un internet para que todos un internet. Lo que está pasando, ¿sabe qué? Esto es lo que está pasando. Que ahora, lo que la casa completota valía 20, yo estoy haciendo que el 20% de la casa, me paguen casi mismo lo mismo que la casa entera. ¿Cuántas casas enteras yo prometí ahora, dentro del terreno? ¿Me doy a entender? Entonces, ahí yo pongo a una casa que hoy mismo, me está dando 20 mil pesos, yo llevo la casa a que me produzca 200 mil pesos, con el mismo espacio, porque me enfoqué específicamente en un micro nicho de mercado que está destinado a ser exitoso, no por lo grande, ni por lo bonito, sino por la ubicación que le hace sentido a ellos. Hacemos el mismo edificio, pero allá en Italia, nos morimos, ahí va. Porque no me están alquilando el edificio, me están alquilando los arcas, es que estaba en la universidad, eso lo pueden alquilar. Yo pensando, arquitecto, hablando, ¿no? Y si hacen, por ejemplo, las habitaciones que hay con un cosita arriba y un lavadorito abajo, un fregaderito y con su nevera pequeñita ahí, en modo que ellos cada uno... En vez de tener una cocina, porque a mí me gusta mucho, a los ricos principalmente, y se le hace un nuevo pasito. ¿Un estudio? ¿Un lavadorito? ¿Con su cosita? Sí, su fregaderito, una estufita de esas que son eléctricas, que son en cosas, que se usan mucho ahora, y algo pequeño en una esquinita. Y su bañito y todo. Y tú sabes también que ahora hay camas que te hacen unas camas dobles. Y en... 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 Y en monolocal. Y en monolocal, sí. Y en monolocal, sí. Y en monolocal, sí. Sí, que todo junto. Lo que ustedes me quieren decir, tiene sentido. Sí. Y sí se puede hacer, pero ¿cómo? Ahí la palabra. Cuando nosotros vamos, ¿quién hay un hotel? Un resort. Y la cosa... ¿Vos? Todo es muy un resort, ¿verdad? Sí, sí. El resort, la cadena Mario, tiene muchísima experiencia en el tema de renta. Sí. ¿Cómo un hotel, que es un monstruo, lo hace? Porque estamos hablando de lo mismo y no doy cuenta. El hotel tiene un concepto que se llama base. Que el 20% de las habitaciones del hotel son, ¿qué? Premium. Sí. Son habitaciones que tienen jacuzzi, que tienen balcón, que tienen sala. Y hay un 80% básica. Básica, sí. Si yo salgo a Santiago, no todos son ricos. Hay grupitos ricos y nosotros los desbaratados, los pobres. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? En este edificio, lo que dice Neri, tiene razón. En mi edificio, ¿qué voy a hacer de estudiante? Hay unos estudiantes que son de buena posición, que esos sí van a tener privilegios. Habitaciones que son muy privadas, con su baño, su cocina, su nevera, un apartamento micro de lujo para las niñas de papi. Exacto. Y hay otros que son los apartamentos de los estudiantes, masivos que son los becados. Que no tienen tanto, los vienen para que haya resolvido. Pero yo necesito, y aquí póngame mucha atención, porque esta es la clave de esto. Que mi edificio, yo lo pueda categorizar a un solo nicho. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner un contexto. ¿Qué me conviene como cliente después de negocio? Ok, yo puedo elegir a quien alquilarle, ¿verdad? ¿Quién me conviene más, la sembra? Los hombres, los hombres tienen menos necesidades. Sin embargo, mientras ustedes lo ven de ese punto, yo lo veo del otro. Sí. Yo digo que las mujeres queden mejor nicho. ¿Por qué? Yo como papá, que mis niñas van subiendo, el miedo que me genera a mí, yo mandarla a Santiago a estudiar, no me deja dormir. Si yo veo, entre todas las posibles opciones que hay, Nero, una institución, una estructura, un edificio moderno, italiano, que solamente trabaja con niñas, yo digo, mi hija, aunque sea los primeros seis meses, mentalmente, hasta que yo madure, va a sobrevivir. Ella lo que va a hacer, lo va a hacer como quiera, Neri, vamos a estar claros. Si se le da, si se le da. Lo va a hacer como quiera. Orientación. No, pero a él, que no está en Santiago, que está en la periferia, pero que tiene dinero, dice, yo prefiero aquí pagar más, por el miedo que tengo, que le pase algo. Entonces, necesito saber cuál de los papás, pero con un varón no para eso, con un varón lo ponen como lo sueltan. Pero yo necesito apoyarlo en el miedo del padre, resolver el miedo del padre y hacer una estructura rosada exclusivamente para las niñas. ¿Por qué me puedo ir exclusivo o link hacia las niñas? Porque el tejero no es tan grande. Entonces, necesito meter el vector y yo pueda colonizar más bases. Lo segundo, las hembras tienen otra condición. Cuando yo analizo el negocio de una habitación, yo necesito que las niñas entren y salgan. Vengan a estudiar, hagan lo que van a hacer y se vayan. Una joven hace una carrera en 3-4 años. Un varón la hacen cuánto? Es 5-6. 5-6-7. Entonces, si no hagan que ella tenga un sentido de rotación, cada vez que una niña se me va y me dé el apartamento, yo voy a alquilar los perros más. Claro. Entonces, cada estructura que cojo es para yo saber cuál tiene un incendio de rotación más alto para que cada vez que realquilen averos, le den más depósitos. Y eso sube el ingreso. Exacto. Porque cada vez que un papá venga aquí asustado en una jipeta y ve este edificio moderno con esto abierto, no cuesta entonces los 17.000. Esto cuesta 20. ¿Cuántos apartamentos caben? ¿Cuántos caben? Si yo tomo el terreno, mi nero, este es mi terreno, este es la calle, la gente siempre dice ¿Cuánto cabe? Y responden ligeramente, yo cabe 18. ¿Cuántos bloques se va a llevar? Usted no sabe si cabe 18. Anda por ahí. Pero aquí el trabajo ya era con esa medida, mi nero, ver el terreno, ver el terreno, meterla en el sistema, meterla en el sistema artificial, a ver de cuánta forma vamos a dividir esto, de cuánta forma vamos a procesar esta información para que al final, wow, pero entramos 21 o entramos 16. Pero tengo que buscar la manera de sacarle más unidad de apartamento, aunque yo no tenga bolsillo para construirlo. Construyo lo que pueda. Lo que pueda. O hago el sistema. Pastrack. Con el sistema Pastrack. Ahí vamos. Normalmente no vamos a tener dinero. Bienvenido a mi mundo. No vamos a tener dinero para hacerlo todo. Entonces, en el mundo mío, como no hay dinero, yo tengo que llevar esto por etapa. ¿Qué hago? Mi edificio lo voy a colocar así. Voy a hacer cuatro pisos, supongamos. ¿Verdad? Y este es mi edificio. El que pasa por aquí, por la calle, mi nero, dice, wow, pero, miren, hicieron cuatro pisos. Se ve terminado, ¿cómo se ve en eso? Ya. Pero por dentro. ¿Estás preparado para continuar la ruta? No, ya está hecho. O sea, ya está para arriba. Mi nero. Lo que pasa es que por fuera se ve terminado los cuatro pisos, pero por dentro, nada más tengo el primer piso ya listo para almidrase. Ok. Con el dinero que me produce este, ¿qué hago? Lo mando para arriba. Y pongo puerta, ventana, piso, adentro. El papá que llega, como el edificio mío, tú la puesta encerrada, eso está terminado, pero solamente está matando aquí abajo, según yo. Con este dinero, tengo ahora dos dineros. Este y este, cojo todo el dinero, ¿para dónde va este dinero ahora? Para el piso tres y después para el piso cuatro. Y con el mismo esfuerzo de ellos mismos, yo voy subiendo mi estructura. Y hasta más si hay que ponerle esto. Claro, porque lo que estoy tratando es que en esta primera etapa, que ellos vivan y yo construirlos por dentro. Porque si la mano es un solo piso, mi nero, y después quiero subir otro, tengo que sacar gente de aquí porque puede pasar un accidente. Entonces voy a hacer lo difícil adelante. La estructura, las columnas. Lo pinto, ve yo bonito, que eso se ve como una identidad. Cuando yo voy a un hotel, vamos a un hotel en Punta Cana, vamos a Jaya y entramos. Yo veo esa piscina vacía. ¿Y dónde está la gente? Y yo veo los edificios, mil habitaciones. ¿Cuántas mil habitaciones realmente tienen muebles por dentro? No todas tienen muebles por dentro. No, yo no tengo tantos muebles. ¿Por qué paran? Se lo dice a uno que trabajó mucho tiempo diseñando de hoteles. Los hijos míos trabajan en eso todavía. Y se cambian los muebles uno con otro. Y no es verdad. Ah, lo que crean una ilusión de escala. Y la escala da confianza. ¿Cómo yo tengo una ilusión de escala? Que tengo mucho, pero realmente me dio para terminar el edificio por fuera y para hacer el 50% o lo que me dé el bolsillo, pero. Y ahí comienzo con 5, 5, 5 y 5. Y en el tiempo logré tener más dinero de lo que normalmente me iba a dar la casa. Sí, porque decía mi papá que del cuero sabe la correa. Es así. Basta el primer piso y las otras estructuras preparadas. Ni van a, y pueden seguir trabajando, ni van a lastimar los que están ahí abajo. Y está cobrando los chelitos, porque todos los meses con esos chelitos se va subiendo. Claro. Para seguir haciendo, es un excelente. Vamos a estudiar los datos. La demografía. En el año 1980, hoy estamos en el año 2023, 24 casi. Si este es el tiempo, y yo analizo la estadística, me doy cuenta que la cantidad de estudiantes que estudiaban para tomar un empleo era muy alta. Mientras fue pasando el tiempo, y llegó el internet, fue subiendo la cantidad de estudiantes que comienzan a emprender. Comienzan ellos mismos tempranamente a poder colocar, si son un consultorio médico, a independizarse, a sacar sus proyectos. Y esa temperatura cada vez va a seguir, porque si yo entiendo la historia, yo puedo entender hacia dónde vamos. Si yo estoy viendo, pero, porque lo estoy viendo, Minerva, que cada vez hay más empresas jóvenes estudiantes que están emprendiendo, yo soy uno. Yo tengo que tratar de preparar mi estructura para que en el tiempo que ellos estén aquí viviendo, en esos cinco años, sea la semilla para yo poder emprender a la vez que estudien. Entonces, yo comienzo como arquitecto, doctorita de una universidad, primer año no hago nada, segundo año más, pero ya tercer año me llega un trabajito. Pero no tengo dónde recibirlo, Minerva. Si en mi edificio, yo cojo una habitación, del edificio entero, pero una habitación, y la convierto, sencillamente, en un salón de conferencias pequeño, de cinco personas, y ahí todos pueden recibir un cliente, los que tengan con el tema de hacer página de internet, los que vienen a hacer un proyecto, los que vienen a hacer un proyecto, los que son abogados. Y yo estoy promoviendo que ellos hagan dinero, me abrazan. Nunca van a permitir que el papá pague tarde esas rentas, porque dicen, si pierdo otra oportunidad, voy a tener que irme para la selva, para allá afuera, y voy a tener que ir a un viaje para poder tener una oficinita, dar un viaje para poder tener una universidad, no voy a tener tiempo, no voy a tener dinero, no voy a tener mis amigos, no voy a tener... Y el monopolio, lo hago que se extienda materiales. Esto se llama emprender mientras estudios. Y yo tengo que sembrar siempre, saber que para estudiantes, lo más importante es aprender. Y cuando yo hago un ecosistema, que promueve eso, porque un cliente que venga a verme aquí, por una página de internet, es un posible cliente que se va a sentar con mi amigo, el contablo. Comenzó por un internet, por una página de internet, y terminó también trabajando a mi amigo, o el abogado, y así van. Eso pasa mucho en Estados Unidos, los co-working, y pasa mucho en España. Entonces, es comenzar a tener esa, aquí, en este edificio. Porque eso, básicamente, yo decir, ese cuarto servicio, que hoy hay cuatro servicios, ahora va a ser, ¿minerda? Una habitación. Una habitación. Rentable. Rentable. Porque lo van a hacer una hora al mes. Sí. Cuando tenga un cliente que no tienen, porque están despertados toditos. ¿Me entendieron? Entonces, crear en ellos la esperanza para una superación, es algo muy fuerte en un estudiante. Muy fuerte. Porque ellos estudian con tal de crecimiento, con tal de buscar la manera, con tal de... Claro. Entonces, yo necesito las condiciones. A veces yo veo un caso, mi nero. Ah, que mi hijo, uno como papá habla, y mi hijo Nelly es muy bueno, pero, él es muy bueno, por ejemplo, en fútbol. Muy bueno en fútbol, natural, solo. Pero quizá, él, es muy malo, ¿verdad? En inglés. Un pésimo. Yo, papá, al fin, cometo yo el error, de que muy malo en inglés, comienzo a meter un profesor, un profesor en inglés, la mala porque en inglés. Y él, que es un profesor forzado, llega a ser regular. No. Si yo ubico el talento de él en el fútbol, le meto cuatro profesores de fútbol, porque si él solo, sin nadie, fue bueno, quizá tengo ahí un Maradona, un Messi, y me estoy dando cuenta. Y estoy frustrando, mintiendo el inglés por los oídos, porque yo entiendo que con el líder va a comer, y estos futbolistas, quizá es por ahí, porque es un talento natural. Entonces, mi trabajo aquí en este edificio es ponerlo yo a probar en varias cosas, para que de todo el talento, y al talento promoverlo. Lo que estoy tratando es que en este edificio, ese talento que tienen los estudiantes de poder emprender, sea una cultura en el edificio. Una cultura, es decir, y creemos una pequeña cadena de microedificios para estudiantes que promueven el emprendedurismo a través de la convocatoria. Así sí me gusta. Lo que estoy haciendo es que, cuando un papá venga a rentar, Nelly, se sienta como huevo, si no aprovecha esta oportunidad. Porque eso allá afuera no existe, ni lo va a encontrar. Estoy juntando los diamantes de cada cosa, el diamantico que bebo aquí, y lo pongo en un solo plato. ¿Cómo hago? Parece un negocio que es de construcción, pero al final es un negocio que tiene arquitectura, ingeniería, mercado, razón de ser, y lo más importante, cumple un objetivo. ¿Cómo hago que veros reciba dinero fácil? Porque ya está afuera, no estamos aquí, y ustedes también se van. Entonces, cuando yo pongo a una persona en mi trayecto, es muy fácil. Esa persona se comunica con los papás y hacen una, ya, es muy simple. Supongamos, voy a poner un ejercicio básico para que lo hagan hoy. Voy a coger todo mi terreno, Minerva, todo, ¿verdad? Lo voy a juntar en papel y me voy a juntar con un banco. Banco, tengo esto, borrar, y voy a pedir un préstamo a lo que me presten. Si la cuota que me pide el banco es la mitad de lo que me va a dejar el edificio, coge el préstamo. Si lo que me da el banco por lo mío es la mitad de lo que me va a dejar, es que es la mitad. Que aunque el edificio esté vacío seis meses, yo me voy a dar fácil para pagar el banco, sin necesitar gastar mi dinero. Así sí me gusta. Entonces comienzo a convertir un dinero pasivo, que es el terreno, a un activo, que es el Minerva. Gracias. ¿Eso es? ¿Se ve complicado? No, usted me lo mandó Dios, fue entonces. Oye, me dio buena vibra, ¿oíste? Es bueno, gracias por su plazo. Yo lo sigo en su canal y yo le dije a mi hermana, no, este es el hombre para nosotros. Gracias, pero eso también. ¿Y se ayudan ambos? A mí me gusta mucho la forma que ustedes me dicen. Ah, Calderón, yo sé, nos vemos siempre empendedora y eso. ¿Por qué? Porque, miren, ustedes no se imaginan, ustedes no se imaginan lo valioso que es para un estudiante oír las historias y estar cerca de gente que se han ido a otros países, que han aprendido, que han bajado, que han cogido el camino largo, porque eso es oro para ellos. Entonces, esa historia que ustedes tienen, tienen que ver cómo se relacionan con su gente, con lo que viven aquí. Eso es muy bueno. Los papás, Minerva, no tienen problema en dar mil más, mil menos. Incluye mucho que estoy trabajando con Nelly, con Vero y con Minerva. Si yo vengo aquí y yo como que no me llevé con Minerva, no me llevé con Nelly, aunque me lo pongo en barato, yo no, vámonos para otro. Porque hay algo. La mitad del tema es la confianza de que mis hijos, que son unos manganzones de 16 años, se están quedando en el edificio de esta gente. Entonces, es muy importante que la cara del dueño esté aquí. En un negocio, al principio, lo más difícil es ver que es lo que funciona. Pero ya cuando vi el primer escalón, que vi que esto es lo que funciona, es como yo eso mismo que funciona, lo trato de multiplicar 100 veces. ¿De qué manera lo optimizo? Eso que ya funciona. Vamos a ponerlo un poquito más lejos. ¿Cómo yo veo a Minerva, a Nelly, a Vero, en el segundo edificio? Supongamos que ya tenemos el primero. Vámonos para el segundo. El mismo concepto, el mismo negocio, el mismo nicho. Se lo rento a los que viven cerca de aquí de Santiago, que los papás vienen, o comienzo a buscar a la comunidad dominicana que está en Italia, para yo mandar otro día para acá, con ver que está aquí a Santo Domingo. Porque eso también puede suceder. ¡Claro! No, Calderón, Calderón, mira, yo tengo muchas personas aquí que quieren ir a conocer Santo Domingo, pero quieren que ellos me dicen, mira, yo quiero ir a Santo Domingo, pero necesito ir a donde una persona que, referenciada, que tú me dices, mira, ve ahí, que te van a tratar bien, para dar todo, ¿entiendes? Que si yo desde aquí digo, mira, yo, como dices tú, va a estudiar allá, vete aquí, yo te doy, te aseguro el puesto, un puesto bueno, o aunque turistas que vienen por un mes, pagan una baranga de dinero. ¿Cuánto? Solo porque yo, van a una casa que mía, que van a saber que van a ser tratados bien, no saben, te pagan muy bien. Entonces, si yo soy un imán natural, Dios me hizo así, ¿por qué no puso un imán para mi otro negocio? ¡Pues lo mismo! ¡Claro! ¡Gracias!